Quienes estudian alguna carrera de ingeniería vinculada a las tecnologías de la información tienen que dominar el inglés si quieren obtener un empleo. Así de claro lo dijo Mario Antonio Leal González, representante legal de la empresa Hewlett Packard Enterprises, tras firmar un acuerdo de colaboración con la Universidad de Guadalajara. El apoderado de HP informó que la universidad que ocupa el primer lugar como fuente de reclutamiento en Jalisco es la UDG. El convenio suscrito entre HP y el rector general Tonatiuh Bravo Padilla incluye la realización de proyectos conjuntos en materia científica y académica, así como el diseño de cursos de especialización. Habla Marco Antonio Leal, abogado de HP. Somos una empresa mundial, global. Lo vimos ahorita que nos hicieron el honor de presentarnos cómo todos tenemos títulos en inglés. El inglés para nosotros es muy importante, sigue siendo vital y pedirles que sigan trabajando en esto con sus muchachos porque esto puede ser el primer impedimento o el primer habilitador para que podamos traer a exalumnos de la UDG a nuestra institución. Necesitamos el inglés en forma forzosa. El rector general de la UDG refirió que desde 2011 las carreras de ingeniería y algunas de otras áreas ya incluyen el inglés como asignatura obligatoria, por lo que la gran mayoría ya domina esa lengua. Ahora la idea es reforzar la enseñanza del inglés desde bachillerato. Hace ya cinco años que prácticamente varias licenciaturas, entre ellas la de sistemas de información, tienen ya la composición, la exigencia del dominio de un segundo idioma dentro de sus requerimientos y tienen la currícula completa para ello. Bravo Padilla ofreció a la empresa Hewlett Packard crear algún posgrado conjunto donde personal de la firma se pueda convertir también en docente. Con imágenes de Juan González, señal informativa Ignacio Pérez Vega.